La UIT como una organización de Naciones Unidas, apoya a los países en las diferentes áreas. En este caso donamos un equipo para la red alterna de telecomunicaciones de emergencia y consiste con un radio HF, un radio VHF y un equipo de protocolo Pacto, que es el que hace la conversión. Ya Centroamérica y especialmente Honduras, pues tienen una red alterna de telecomunicaciones de emergencia para que puedan apoyar en caso de que la necesidad así lo mande. La idea con este proyecto es poder tener herramientas alternas que cuando suceden emergencias se mantienen al aire, como es en el caso de la tecnología de radioaficionados. Entonces con esta plataforma, que es una plataforma basada en la tecnología de radioaficionados, pero que incorpora también transmisión de datos, se puede mantener comunicada una comunidad o una zona en particular en el caso de algún evento fatal. Se instaló un sistema de comunicación de emergencias, que es un sistema digital para envío de correos electrónicos y ahorita estamos dando la capacitación para todo el personal de COPECO y radioaficionados que también nos están acompañando y poder hacer esta enseñanza al usar el sistema y que pueda ser utilizado en caso de emergencia.